El padre Movan quiere que sea sacerdote en Corea. Para nosotros, tener un hijo sacerdote es sencillamente un sueño. Lo haré, padre. Os llevarán hasta Macao. Será un viaje duro y peligroso. Como sabéis, la tensión entre China y Gran Bretaña sigue aumentando. Es una guerra. ¿Está diciendo que algún día piensa volver a Corea? Algo me dice que ese es mi destino. Y quiero seguirlo. ¿Sabes lo que significa ser sacerdote en esta tierra? Demasiadas personas han sido capturadas y están siendo asesinadas. Dos sacerdotes amigos fueron arrestados por la policía china. Mi misión es llegar a saber qué está pasando en mi país. Señor, protege a Kim Andrés. Es un traidor y el cabecilla de una secta. Hay que ejecutarlo. ¿Qué sabes de los católicos? Te lo ruego, cúrale. El dolor aprieta muy fuerte, pero frente a la angustia de mis hermanos, el dolor importa poco. Me gustaría que tuvieseis fe en Dios. Buscadle y seguidle mientras vivís. Para que el mar sea bendición y no tormento, solo hay que saber guiarse en él. Jesús murió por nuestros pecados y nos convertimos en el pueblo de la resurrección. Siempre estaremos contigo. Si lo hice fue por mi Señor. Y es por el que hoy muero. El martirio es una corona de gloria que Dios te concede. El martirio es una corona de gloria que Dios te concede.